Pregunta sobre el coste y la resolución del contencioso del aeropuerto de Corovera que formulará José Antonio Pujantes. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente. Otra vez, una vez más, con el dichoso aeropuerto sin aviones que nos acaba de despegar. Le formulo una pregunta, luego le pediré que, a ver si tiene a bien, dado que el señor Campos ya no está con nosotros, alguien va a comparecer para explicar, más allá de los ocho minutos de debate que podamos tener, de debate que en realidad son monólogos, si va a comparecer, si va a tener la gallardía de comparecer a hablar del aeropuerto de Corovera y que todos los murcianos y murcianas nos enteremos. Ahí va la pregunta. Y espero, pues, un monosílago y después el monólogo. ¿Cómo piensa resolver la tramitación subsiguiente, una vez que el contrato suscrito con Aeromur, que era de naturaleza pública y, por tanto, indisponible, cómo piensa resolverlo y cuándo piensa resolver también la apertura del nuevo aeropuerto privado, sin coste alguno para los murcianos? Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Señor presidente. Gracias, señor presidente. La pregunta, efectivamente, es cómo y cuándo. Mire, si usted fuese capaz, en su segunda intervención, de fijar la prioridad entre cómo y cuándo, si lo importante es correr o es razonar, quizá yo le agradecería que lo hiciera y podría darle una contestación más adecuada. Porque le voy a decir una cosa. Hoy por hoy usted ha intervenido en mucho más debate sobre ese asunto que yo. Usted lo conoce todo. Yo anoche lo estuve leyendo hasta las tres de la mañana. Hay que ver cómo se playan ustedes aquí, ¿eh? Digo, no, que trabajan hasta las tres de la mañana, que yo lo leía a las tres de la mañana en el diario de sesiones. Y le han dedicado a ustedes muchas horas a esto. Y quizá había que ya dedicarle algunas menos y las próximas que sean las definitivas. Aclármelo usted si a su señoría le parece bien. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor Pujante. Muchas gracias, señor presidente. Yo tengo solicitada la comparecencia desde hace bastante tiempo del señor Campos, para que comparezca en sede parlamentaria, para hablarnos precisamente sobre la pregunta que le he formulado. Obviamente, el señor Campos ya no va a poder comparecer porque ha dimitido como consecuencia de una discrepancia de criterio con respecto al presidente de la Comunidad Autónoma. Esta mañana he solicitado su comparecencia urgente, señor Garre, para que explique aquí en sede parlamentaria, con el tiempo suficiente y necesario, lo que todos los murcianos y murcianas queremos saber acerca del aeropuerto privado de Corbera. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto nos va a costar finalmente, señor Garre, el aeropuerto de Corbera? ¿Cuánto dinero nos va a costar? ¿Lo va a hacer? ¿Va a comparecer usted en sede parlamentaria? Yo le he formulado la… Simplemente es una cuestión de decisión personal, voluntaria, porque el señor Bernabé, evidentemente, necesitará más de las tres de la mañana para ponerse al día. Y, desde luego, si viene con la experiencia de la gestión de la regeneración de la vía de Portmán, pues mal aval tenemos para poder hablar de la gestión futura en torno al aeropuerto privado de Corbera. Bueno, en consecuencia, ¿va usted a venir aquí, señor Garre, ya que usted se ha informado hasta las tres de la mañana y ya tiene un conocimiento pormenorizado acerca de la situación del aeropuerto de Corbera? Porque lo que tenemos hasta ahora, señor Garre, es un cúmulo de despropósitos, un cúmulo de esperpénticos despropósitos, en el que nadie asume ninguna responsabilidad, porque, teóricamente, el aeropuerto privado de Corbera tendría que estar ya, en teoría, abierto y, además, sin coste alguno para los ciudadanos de la región de Murcia. Y, sin embargo, nos ha costado 182 millones de euros que ha tenido que asumir la comunidad autónoma, o probablemente mucho más, como consecuencia de las inversiones que ha hecho el propio Gobierno de la región de Murcia. Más de 22.000 euros diarios de intereses que tiene que pagar la comunidad autónoma. Y, sin embargo, no podemos impulsar la renta básica de inserción en la región de Murcia, no podemos financiar de manera suficiente la lucha contra la pobreza infantil y contra la pobreza en general y las desigualdades en la región de Murcia. No hay dinero para garantizar el pago de la dependencia en la región de Murcia. No hay dinero suficiente para impulsar los servicios públicos esenciales de la región de Murcia, la educación, la sanidad, las políticas sociales. Sin embargo, para una operación de carácter privado sí que hay dinero, sí que hay dinero y no hay absolutamente ningún tipo de problema. Es decir, nos encontramos con que, si los beneficios… Si hay beneficios, estos beneficios no se tocan porque son fruto del esfuerzo y del dinamismo emprendedor de las empresas, en este caso de Aeromur. Pero si hay pérdidas, estas se socializan y las tenemos que pagar entre todos los ciudadanos de la región de Murcia. Y eso es algo totalmente inadmisible. ¿Va a dimitir alguien? ¿Alguien va a se unir algún tipo de responsabilidad sobre esa situación y sobre el apoyo necesario al aeropuerto público de San Javier y de los trabajadores y trabajadoras del aeropuerto de San Javier qué se va a plantear al respecto? Y menos mal, señor Garre, que el joven Nicolás ya no está para asesorar al Partido Popular en este tipo de menesteres. Menos mal. Pero le digo una cosa, señor Garre. Ni aunque… Guarden silencio, por favor. Le digo una cosa, señor Garre, con esto finalizo. Ni aunque alguien se las ponga como a Fernando VII podrá resolver la situación tan difícil y tan complicada del aeropuerto de Corvera sin coste para los ciudadanos de la región de Murcia. ¿Cuánto nos ha costado hasta ahora, señor Garre? Y, finalmente, ¿piensa comparecer en esta cámara para dar respuesta? Gracias, señor Pujante. Señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Señor Pujante, estoy compareciendo. Y estoy compareciendo, además, para dar respuesta a una pregunta sobre el aeropuerto. Pero estoy compareciendo. Mire, lo de la referencia al señor Bernabé y la Bahía de Promán, yo no sé si cuando empezó este problema el señor Bernabé había nacido, ¿eh? No lo sé. Pero fue en otro tiempo. No gobernaba el Partido Popular. Fíjese el tiempo que hace y no gobernaba el Partido Popular. Y yo no sé si don Francisco Bernabé había nacido o no. En cualquier caso, será un estupendo consejero. Así lo acredita también como alcalde. Mire, ¿cómo y cuándo? Yo creo que, efectivamente, este asunto no ha salido rematadamente bien. Eso lo tenemos todos absolutamente claro. Y usted me pregunta a mi cosa que yo le dije antes que usted conoce mejor que yo, porque ha debatido sobre este asunto más que yo. ¿Eh? Usted conoce perfectamente que la sociedad que tenía que hacer el aeropuerto entró en crisis, como tantas otras empresas y que, finalmente, lo que solicitó fue un aval que aprobaron 44 de 45 diputados en esta Cámara, ¿eh? Para poder ejecutar las obras del aeropuerto. Y bien, ese es un tema que está ahí pendiente. Y, por lo tanto, lo han pagado los murcianos. Y este Gobierno no está dispuesto a regalarle 200 millones de euros a nadie. ¿Sabe usted por qué? Porque cuando hay cualquier deuda que sobrepasa los 18.000 euros, se le requiere desde Hacienda a su pago. Y cuando no dan garantías de ese pago, se le apremia y se le aplica un 20%, creo recordar. Y cuando tampoco eso ocurre, se le embarga el coche o se embarga la lavadora o el frigorífico. Y a quien debe 200 millones de euros, no al Gobierno de la región, no a la comunidad autónoma, a un millón 500.000 murcianos, entre los que se encuentran parados muchos mileuristas y algunas familias, ya quisiera yo que fueran menos, que lo están pasando muy mal, el Gobierno no puede mirar para otro lado y otorgar otra vez la concesión a quien incumplió y no da ningún tipo de garantías para la devolución de ese aval. Y no estamos dispuestos a mirar para otro lado. Como no estamos dispuestos a mirar para otro lado cuando se trata de cuestiones de generar empleo, que es nuestro principal objetivo programático y el principal objetivo también de este Gobierno. Nosotros fijamos como objetivo prioritario la creación de empleo. A mí no me puede nadie llevar ahora al huerto, como se dice, vulgarmente, a ponerme el caramelo de abril, el aeropuerto el 2 de abril, para dejar 80 familias del aeropuerto de San Javier en la calle. No lo voy a permitir. Y fíjese, nos vendría muy bien a todos que el aeropuerto abriera el 2 de abril. Electoralmente, fenomenal. Pero yo no estoy aquí para defender intereses electorales, ni este Gobierno tampoco, ni el grupo parlamentario mucho menos. Estamos para defender los intereses generales de la comunidad autónoma. Y por eso habrá que, quizás, si estos no reaccionan pronto, habrá que hacer una nueva licitación. Y ahí entrará… Presidente, concluya. Sí, estoy terminando. Gracias, presidente. Lo que decía esta mañana el secretario general de los socialistas murcianos. Ya lo decíamos nosotros. Esto ya hay que haberlo hecho con AENA. Oye usted, y luego dice que es un Gobierno que está desnortado y está precisamente hablando de lo que yo estaba hablando ayer en Madrid con la ministra, de tener una solución alternativa para el caso de que estos señores no aporten las garantías que los murcianos merecen. No que el Gobierno merece, que los murcianos merecen. Pues, mire, estamos en lo mismo. No se preocupe usted. Señor presidente. Sí, lo haremos de la mejor manera, para que no cueste un duro más a los murcianos y lo haremos tan pronto sea posible, en el menor tiempo posible. Ese aeropuerto es necesario y tiene que funcionar. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.